Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Quiero que la canten con nosotros los que se la saben Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Y yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Y yo te respeto Y tú lo tienes que admitir que tú te sientes igual Y yo no puedo aguantarme Y no lo puedo evitar